Muchas veces se nos ha pasado por la cabeza alguna fantasía heroica o villana con el hecho de un millonario asalto, bien sea a un banco, una joyería o un coche de valores. Sin embargo, afortunadamente somos lo suficientemente conscientes como para dar rienda suelta a todo lo que la mente se imagina de manera desbocada. Pero en todo hay excepciones y hay quienes se han dejado llevar por completo de ese diálogo maligno en el interior. Algunos se salieron con la suya, otros no, y los que sí, de modo aparente. El Banco Central de Irak, catalogado como el robo más grande de la historia. En esta ocasión se robaron más de mil millones de dólares. Un robo cual ninguno, pues no se requirió la violencia ni la amenaza y se necesitaron horas enteras para sacar el dinero al frente de las mismas autoridades. Ese fue el caso del Banco Central de Irak cuando Saddam Hussein se sintió acorralado supuestamente por Estados Unidos y por ende, valiéndose de su posición política, decidió enviar a su hijo Hussein junto con una nota para efectuar un gigantesco retiro, mismo que duró más de cinco horas de cargar cajas y cajas muy pesadas, donde solo había billetes de 100 dólares. Finalmente, se reunieron cerca de mil millones de dólares estadounidenses, pero cuando Hussein los llevaba a su padre, el ejército estadounidense lo interceptó asesinándolo, pero curiosamente, solo aparecieron 650 millones. El Banco de Bagdad Es el Banco Dar es Salam, en el que un día, sus empleados al llegar a trabajar se sorprendieron con la bóveda abierta y vacía. Todo indicaba que los mismos vigilantes realizaron el robo quedándose con 280 millones de dólares. Una suma así supera la economía de varios países subdesarrollados juntos. Los investigadores también se cuestionan el por qué el banco tenía toda esa cantidad en billetes de dólares norteamericanos. Hasta la misma milicia se haya involucrada en las investigaciones, pues se sospecha que los ladrones recibieron ayuda para evadir los puestos de control de Bagdad. Nunca se recuperó el dinero. El Centro de Diamantes de Amberes En el año 2003, en Bélgica, unos ladrones asaltaron el Centro de Diamantes de Amberes, robándose un aproximado de 141 millones de dólares, dinero que nunca llegó a recuperarse. Los mecanismos usados por los delincuentes fueron de película. Pudieron ingresar a la bóveda subterránea, vigilada las 24 horas por personal profesional en seguridad. Aparte de sofisticados aparatos sensoriales de calor y movimiento, cámaras de video y otros tantos. Gran asalto en helicóptero Este robo es resaltado no por una suma cuantiosa escandalosa, sino por la metodología utilizada. Con un helicóptero, unos ladrones pudieron escapar luego de hurtar 6 millones de dólares de un depósito de dinero en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Aeropuerto Scheiphol 100 millones de dólares estadounidenses se llevaron de un avión de carga de la reconocida empresa aerolínea KLM, en pleno aeropuerto de Scheiphol, en Ámsterdam. No bastándoles el dinero a los delincuentes, también se llevaron gran cantidad de joyas de altísimo valor. Sin duda, por la cantidad robada, es uno de los más grandes hurtos de la historia. ¡100 millones de dólares! ¡ ¡io Gracias por ver el video.